Lo he dicho también, yo únicamente soy un empleado de la municipalidad, soy un empleado del pueblo y tengo la obligación, tengo el compromiso de dar lo mejor. ¿Y qué es lo que deseo? Que mi trabajo tenga resultados, que mi trabajo se vea. Lo que el pueblo me paga tiene que tener frutos. No es posible que yo reciba un salario mensual sin que haya resultados, sin que haya proyectos que en algún momento beneficien a nuestra comunidad. Seguiremos trabajando de la mejor manera posible. Y también es sumamente agradable cuando nosotros venimos, y si ustedes ya vieron muy rápidamente el libro que la municipalidad elaboró, si ustedes ya se dieron cuenta, apreciables autoridades, gracias a Dios, gracias a Dios, a la buena gestión, a la buena administración, hemos mejorado económicamente. Si ustedes ven, si ustedes ven y se trasladan específicamente, si podemos ver, si nos trasladamos a la página 46, donde nosotros estamos planteando algo muy importante, si cambiamos esta imagen, porque yo creo que ya da dolor de cabeza, entonces mejor pongamos algo más positivo, por favor. Bueno, si podemos en algún momento ver, en la página 46, cuadro comparativo de ingresos de los últimos tres años, suficiente, suficiente, con que ustedes vean las figuras, las figuras que no lo tienen disponible. Si vemos la figura del año 2015, es un poco más pequeño. Si ven el 2016, el color azul ya va hacia arriba, y el 2017 va más arriba. ¿Qué significa? Patsum está prosperando, Patsum va hacia adelante. Y esto debió haber sido en todo momento la visión de cualquiera que haya estado antes que nosotros. Si vemos ya en números, gracias, ya estamos por ahí. Si vemos ya en números del 2015, que hubo un ingreso para la municipalidad de 24 millones al 2017, gracias a Dios, nosotros lo subimos a 29.5 millones. Y estoy convencido, y espero que ustedes también se convenzan, estoy convencido que cada año que transcurra, estoy seguro que podemos seguir creciendo hacia adelante. ¿Y quiénes al final salen beneficiados si seguimos hacia arriba? Somos nosotros. Tendríamos nosotros mayor posibilidad financiera para poder venir y contrarrestar o solucionar los problemas que hay en los diferentes lugares, en las diferentes comunidades de donde ustedes nos visitan el día de hoy. espero que me estén poniendo atención y yo les digo ¿cuántos quisiéramos que Patsún siga prosperando? Yo pregunto ¿cuántos quisiéramos que Patsún siga adelante? que bueno para ello regresemos a lo que aprendimos hoy en la mañana y se los voy a volver a recordar cuando hablamos debemos de tener una visión de seguir adelante debemos nosotros también de tener iniciativa debemos de comprometernos y debemos de ser siempre positivos y no hacer lo que acabamos de ver eso no nos lleva a nada que bueno que esas acciones que vimos sirvan para que tengamos más recursos yo le digo o no es a pintar todas las calles y así vamos a tener plata no se requiere de personas más positivas creativas para poder apoyar y ahí podemos ver como en algún momento también nosotros y espero que lo sigan viendo ustedes en su casa de una manera muy especial cuando vemos el dinero que ingresó el dinero que también salió podríamos decir lo que se gastó lógicamente en el 2015 se gastó menos estoy en la página 47 de los egresos en el 2016 bajó y en el 2017 hubo más gastos porque hubieron más proyectos y entre más arriba esté que mejor todavía también es importante si ustedes ven en la página 48 que también está proyectado acá en cuanto a tema de gastos administrativos los malos siempre tienen la idea y creen que seguramente están haciendo plata los que están hoy en la muni si ustedes ven la gráfica gastos administrativos el 2015 de color celeste había menos dinero pero había más gastos administrativos si ustedes ven está hasta arriba el 2016 nosotros lo bajamos y si ven el 2017 lo bajamos aún más todavía no me atrevería yo a hablarles si fuera lo contrario hubiera menos en el 2015 y hoy tuviéramos hasta arriba sería complicado el esfuerzo que ustedes están haciendo nosotros también estamos luchando por tratar de que los recursos en vez de que se queden en el tema administrativo vayan encaminado más hacia los proyectos ya luego entramos al tema de proyectos si ustedes ven los servicios públicos en el 2015 ahí aparece una barra un poco elevada en el 2016 bajamos nosotros pero en el 2017 ahí vamos para arriba educación si ven la gráfica en el 2015 no hubo mayor inversión en el 2016 nosotros nos fuimos hacia arriba el color amarillo y en el 2017 en el 2017 si vemos que es el color verde creo que se ve mejor en su libro nos fuimos hacia arriba y es lo que